No se olvidan los quebrachos, no se olvidan las espinas, no se olvidan los gastrojos donde mi huellas se amplían. No se olvidan los olores de aquella infancia perdida, no se olvidan los consejos que a tu sala lo distigas. No se olvidan los olores de aquella infancia perdida, no se olvidan los olores de aquella infancia perdida. A bala y a yo, mi señora, fuera mi canto semilla, entre verde, monte, bello y florece el cielo arriba. ¿Cómo, cómo, cómo olvidarte? ¿Cómo, cómo, qué es la querida? No se olvidan los acentos de aquellas voces que herirán, que vendan los besos adentro, la cicatriz de una herida. ¿Cómo, cómo, 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 qué es la querida? No se olvidan los amores de aquella infancia perdida, las primeras ilusiones que desocaba la vida. No, 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 no. El corazón no se olvida, avalaria yo, y si era fuera de infierno, se indica, el poder de la gloria de Dios, y floreza del cielo arriba.